Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? ¿Cómo podría revelarse la posición de quien te anhela? Si no fuera por las pruebas sufridas por tu amor, sufridas por tu amor. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. Los compañeros de quien te adora son las lágrimas que derrama. El consuelo de quien te busca son los lamentos que profiere. Y el alimento de quien te anhela son los fragmentos de su corazón. Son los fragmentos de su corazón. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. Cuán dulce es la amargura de la muerte en tu sendero. Cuán preciados son los dardos sufridos por amor a exaltar tu palabra. Por amor a exaltar tu palabra. Deseo lo que tú deseas y anhelo solo lo que tú anhelas. Deseo lo que tú deseas y anhelo solo lo que tú anhelas. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. A tus amantes verdaderos. A tus amantes verdaderos. A tus amantes verdaderos. Cuán dulce es la amargura de la muerte en tu sendero. Cuán dulce es la amargura de la muerte en tu sendero. Cuán dulce es la amargura de la muerte en tu sendero.